bueno vamos una talla risa esta vez un poco más calmados porque esto va a ser larguísimo porque son las 58 películas principales de disney así que he visto bastantes si no recuerdo bien sí creo que sí sí que poco a poco vamos una pruna vamos de la pc de efe sistema americano porque son unos bárbaros o no lo veis todo lo recuerdo a din melocotonazo la psiquísima peli de los 90 estábamos todos con esa peli incluso a día de hoy no se ha envejecido nada está muy bien a mí me gusta mucho es psicodélica pero así que se te queda especial salvo por una narrativa de un personaje de cambio pues no tanto está bien moral y si es muy barato muy bien este gato subú no la recuerdo es que no me acuerdo muy bien no recuerdo ni lo principal de peapa atlantis atlantis tiene un plantel que todos los personajes cambian es una barata es una aventura acá del copón y por qué dices esta mala publicidad porque es que me odiáis es que odiáis al mundo porque esta película podría haber hecho una franquicia de la hostia pero no invertís en ella y ahora ha quedado en la y solamente de los que han visto la peli también no recuerdan veros adelante por favor os lo pido por favor veros atlantis mejoraréis el mundo la belle bestia una preciosa historia con una buena moralina la puede poner al niño perfectamente y todos tan felices píjelo 6 aquí voy a decir una cosa yo nunca perdonaré a disney por dejar el 2d pero si es una cosa como lo dije no sé y venga adelante bolt a mí me gustó me gustó mucho hay eso que no tienen nada especial es un perro que se cree es un perro es un simple perro no sé a mí me gustó hermanos o lo siento es que no es que no soporte hermanos o es es si es baratísima es barata es es justo lo que se le dedica a la fórmula disney es un buenismo mal que se te queda ahí es que es que he perdido a mi hermano porque no funciona así el mundo no funciona así es el más buscado oh dios mío chica leíte el dios mío si podemos cambiar el tiempo sólo para que sea que en una película chica leíte me acuerdo que el primer día que lo conocí estaba con el pollo velando o el dragostea dinte y el número número de place to play star no manúma y lo voy a cantar más porque me salta el copio de ahí se sienta eso para mí la preciosa la forma disney clásica dinosaurio no la tiene el cine no recuerdo si me gustó tanto pero estaba bien tumbó no sé que de pequeño la vi muchísimo pero si no me acuerdo de nada y me dijo que siempre fantasía todo bien todo bien no es una maravilla se hace pesada se hace muy pesada pero se hace bien si te gusta la música clásica y esperar que diseñó un poco de episodismo bien sí bueno ese racismo de disney que todo el mundo conoce de realizar porque se censuran ciertas cosas fantasía 2000 no he visto no lo he visto y no quiero para family free esto es una de esas películas que no se destruyen en españa el emperador de sus locuras mira nunca no me sé y nunca tanto que una película disney me lo pasé genial y hasta a mi madre le encantó y eso tenemos el cine hércules le echa mucha mierda pero está bastante bastante bien es que te diviertes tiene una aventura coherente entiendes a la hora de ese ejercicio está bien me gusta me gusta está bueno mirad está horrendamente mal construida pero les pongo grave porque en el doblaje español está constantino romero cantando y fuego de infierno es brutalísima como película y chapada o entonces películas es de que no se distribuye en españa la familia el vagabundo no está bien pero menos esta manera como hermano oso pero yo estoy a la preciosa familia se producir esa película sobre la familia estas sí que son si quieres hacer una pelicula familia hola hermano oso coge este agua así así que la familia importe que te hagas esfuerzo en un contrato con lo que esté considerado tu familia recién solo make my music otra de esas películas que no son grandes películas y que no se vendieron bien porque es un niño adoptado que va al futuro para no sé qué para salvar a su familia que son todo su futuro no es que estás tú a mí que me importa si no voy a follar es que no acabas en contra tu familia moralismo disley mal pero es que malísima este aborrezco es que tengo tanto en contra una de las primeras películas que aprendí a enseñarme y la aborrecí muchísimo no editan otra vez a los que nos pasan por casas disney mona muy buena pero esperaba más de ella pero muchísimo más a la base de la tienda esta tengo tan pendiente de ver que es que me arrepiento hola muy buena muy muy buena está más correcto lo que recordaba así que me la vi en esos campamentos urbanos que te ponen así para pasar el tiempo pero es que no me acuerdo siendo un dermatás bastante competente en la que el uso de la serografía para dar tiempo y costes se nota muchísimo serografía fotocopias vamos pero sigue estando bien bien pide el pan bastante bastante buena aunque ha envejecido racionalmente mal pinocho yo lo pasé mal con escena de que se convierte en un burro pero sí es una buena peli porque juntas porque juntas es y aquí no sé si nos estamos quejando en 2020 que hay gente que estar aquí desde el revisión cultural de las grandes compañías esto lo visto en el 94 creo 93 94 cuando salió esta peli y a todo el mundo le dijeron que esto es el mayor caso de revisionismo o disney burdo porque todo el mundo sabe que pocahontas realmente no pasa así no se entendían la niña tenía 13 años es y jay y yo y el tío protagonista aquí no me acuerdo el nombre john smith pues lo inventó todo y llevaron a juntas a inglaterra y murió de enfermedad creo que la tuberculosis seguramente no pero murió de enfermedad y si nos vamos a quejar de revisionismo horrendo porque ya se hizo o un poco juntas en los 90 así que lo de estos años es simplemente vale ralph en internet dios mío esto es simplemente competente pero es que es mala es que es marina barata mira voy a bajar pocas juntas por porque simplemente es malo los rescatadores en coro holanda está en menos recomendado porque la elección es brutal que no es pero estaría normal la de no es malo simplemente es plan aprobado justillo bien notable sobresaliente que está los rescatadores no le he visto está bastante bien es entretenida y aventurilla y no no puede decir nada saludos amigos esto es una película que se sacaron con los vídeos de las vacaciones que se hicieron la gente de disney y con algunos cortes en una película de turismo de su de américa así que es curioso es uno de esos primeros que se sacan para aprovechar el metraje pero no y creo bien beauty la vida y dormiente es tan nada como como nada preciosa me encanta creo que la voy a poner la repso porque se lo merece blanca tiebes está a esto de ser genial de ser muy buena a muy poco un hito de animación pero estaba y que aún con esas se mantiene bien marina encantador que aquí el nombre era el espada en la piedra gráfico cuento de disney a mí me encanta se conoce más a merlín por el chisme entre otras cosas muy simplificado pero efectivo enredados dios es que venga todo enredados especie de pensión brutal y si no no entiendo como no no como está tan no sé por qué ganar frutzen si cuando tiene cerrados que es una buena peli tardan bastante bueno está bien este es el caldero mágico bueno buenos lentísima es que es lentísima todo y todo y todo y yo sé que no lo había tenía de pequeño lo día mucho pero lo justo para no ser lo justo para no ser un suspenso el rey león muy buena pero no tanto como éstas lo siento el rey león y quizá es la mejor peli para todo el mundo para todo el mundo pero no para mí no lo es la serenita me gustó muchísimo más de lo que esperaba pero no tanto como lo prometían en el sentido para mí sí una y depo sé que hay cosas en el mundo pero ahora mismo no me acuerdo no sé a cuánto te refieres vale tiene el sapo os recordáis que dije que odio que disney haya dejado el 2d que le quise dar en una oportunidad y en plan si está bien pero le falta le falta a una una magia con sentido los tres caballeros sé que la vi pero no me acuerdo para el tesoro mira me parece una aventura me loco todo el mundo sobre el valor de la familia y las figuras paternales y maternales brutalísimamente bien construida se nota que es una obra porque sé la historia de la producción del planeta del tesoro y que a los que los que hicieron esto refiero a hacer el hércules y más cosas historias durante una o dos décadas diciendo oye queremos hacer el plan del tesoro en el espacio vale hacer esto de estas pelis no son buenas vale una más pero queremos hacer que tenemos una más y ya estamos el visto bueno chachos que ya se hemos hecho cinco pelis que han sido todos los números uno sin taquilla porque no podemos hacer ya el tesoro venga vale pero vamos vamos a hacer la presencia pero no hace la peli y se hicieron una publicidad de mierda pero de puta mierda y sin decir tacos pero se hicieron una publicidad de puta mierda que desvelaba la trama ni el planeta del tesoro que la gente sabe que long john silver es de los malos por qué también está es que no me cuenta la banda si no me cuenta nada lo siento otra de las buñe de pu que no sé cuál de todas es lo siento no las tengo la confundo con los cortos soy gilipollas romper alf esto de cómo pasas de esto a esto de esto a esto porque porque como como vamos a hacer una historia de la aceptación ahora una historia de persigue en tu deseo mal hecho y encima con un montón de anuncios esta es poco mejor que la mojimovie es nada otro polis está buenísima es melocotonazo el género está es divisivo a veces que me gusta a veces que no tanto pero yo sé que te hace una genial película sobre la aceptación y sobre los prejuicios y como muchos de sus prejuicios están infundados o son manipulados por las grandes masas a dios míos a dios mío todas esas películas tiene marxismo hay más permanentes que no he visto pero muchas son las cosas que no salieron como clásicos disney y pues mira y tampoco es que sean aborrecibles pero para el listón que la gente tiene disney pues estas sí que son los primeros dirían sobre todo sobre todo está que está un poste infecto poste infecto deberían tener la categoría ya que es poste infecto vale ahí tienes por defecto por defecto y te la ponemos de color negro tampoco se ve modado poste infecto ya está por favor es lo peor que os podéis echar es aborrecible pero sólo para sufrir o para poner torturas en guantánamo no la ex tortura en guantánamo que ya no volverles el lugar a los cubanos pues eso estas son las películas disney que os vaya bien